Ya, son las 4.40 de la mañana de la noche del 27 de julio del 2020, y estaba leyendo varias cosas, me quedé pegado, y bueno, realmente uno reflexiona algunas cosas y la idea es que, no sé, se graben y queden ahí de respaldo antes que se vayan las ideas. Y aparte que me quedé dando vuelta con la conversación que tuve con mi primo en la tarde, que ya debe estar publicada, que fue larga, fueron como 3 horas, y hablamos sobre Alemania, Argentina, su experiencia viviendo en Alemania y en Argentina. Tuvo 2, 3 años en Rosario, Argentina, y lleva 2 años, 3 años ya en Düsseldorf, en Alemania, 2 años lleva ya. Entonces le preguntaba cómo era la vida diaria en esos países, ¿por qué? Porque yo en el otro video hablaba de que en Chile había un problema de cohesión social y que encontraba que la llave a ese problema se podía surgir perfectamente desde grupos políticos nacionalistas o socialcristianos que pudiesen enfrentar la nueva, darle respuesta a esta nueva clase social que está emergiendo, que es la clase media, que ya no se encaja en esta división clásica izquierda y derecha, etc. Bueno, entonces, y coincide con que él, Javier, mi primo, ha vivido en Argentina, que es un país con un fuerte nacionalismo y una fuerte influencia social de lo que es el peronismo, no obstante los diferentes gobiernos que han habido y las diferentes corrientes del peronismo que hay, pero que se fundamenta precisamente en lo que es la nación y un estado fuerte, ¿ya? Y en Alemania, que es un país que ha vivido con mucha, dirigido por un partido político que es la democracia cristiana, de Merkel, de Helmut Kohl, o cuando era Alemania federal, también, entonces, cómo vivir en un país dirigido por, a pesar que es federal, dirigido por un partido concorrente social cristiana, ¿ya? Para sacar ideas, para entender cómo funciona, no para traer modelos y aplicarlo acá, que yo siempre he sido súper reacio porque traer ideologías o doctrinas políticas o teorías políticas que no encajan con las costumbres, tradiciones, geografía de un país, termina de alguna manera generando síntomas de rechazo que después, pum, terminan reventando, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Y ahora, tocando el tema más, entender el por qué buscar alguna forma de cohesión social, de cohesión social y que esa propuesta debe salir de algún, creo yo, debería salir de algunos grupos nacionales, nacionalistas y grupos social cristianos, por ejemplo, es porque hay que forjar cohesión social, ¿por qué? ¿por qué hay que forjar cohesión social? ¿por qué? ¿por qué el bonito? No, porque el ser humano es un ser social, es decir, vive en comunidad, por naturaleza, al vivir en comunidad, y ahí donde se puede desarrollar plenamente en comunidad, también se generan dinámicas de conflicto, es decir, se generan dinámicas en las cuales estos seres humanos pueden chocar, por diferencia, pueden haber conflictos sociales que tienen que ver con, relacionado con, qué sé yo, por estatus social, por, qué sé yo, por, o conflictos económicos, por temas de competir por algunos recursos, o conflictos políticos, que ya tienen que ver por disputas por el poder, esta es una comunidad, tenemos que organizarnos de alguna manera, alguien va a tener que dirigir, y cuando son las disputas por quiénes, por cómo nos organizamos, disputas por el poder, para poder, va la redundancia, dirigir esta comunidad, ya serían conflictos políticos. Y ese conflicto político es aquel en la cual existe la posibilidad en que unos termines matando a otros, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo de conflicto, aceptando que pueden existir, por nuestra condición propia de seres sociales, vivir en comunidad, buscar, de alguna manera, de generar una cohesión en el grupo, que sirva para mitigar las posibilidades de que este conflicto escale, estos conflictos escalen, de social a político, de económico a político, o si son esencialmente políticos, terminen, de alguna manera, explotando y generando un choque violento que termine en la muerte, ¿ya? En matarnos. Lo que hay que evitar es eso. Entonces, la cohesión social es clave. ¿Cómo nos mantenemos unidos? Sin matarnos. Y si tenemos conflictos, saber procesarlos. Pero eso algunos grupos van a decir, mira, en realidad, lo que hay que hacer, en realidad, es establecer un entramado de reglas e instituciones que hagan cumplir esas reglas tan sofisticados que vayan generándose contrapeso o caminos de procesación, o caminos de que puedan procesar el conflicto, evitando que lleguemos a un extremo que reviente. ¿Qué es lo que esas reglas pueden ir, de alguna manera, equilibrando las relaciones de poder que pueden haber entre los grupos hasta el punto de que ninguno de los dos quiera llegar al conflicto final? ¿Qué es lo que pasó ahora con el tema del 10%? Había un conflicto importante relacionado con temas de intereses profundos, pero el sistema político fue encauzando las normas, es decir, cuál era el proceso legislativo de la Cámara de Diputados, de la Comisión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados del Senado, y después del Senado, de la Comisión del Senado, después en la sala del Senado, y después volver a la Cámara. Hubo todo un proceso bien pensado, establecido en normas, que se fueron cumpliendo y fueron desactivando este conflicto que iba a activar, iba con una escalada muy fuerte, y que incluso si no se resolvió ahí, había más posibilidades, había la posibilidad del Tribunal Constitucional, el tema del veto, o incluso al final hasta un plebiscito. O sea, había un conjunto de normas que, un rayado de cancha que permitían desactivar el conflicto antes que escalar a tal punto que reventara. Entonces, uno dice que basta con eso, basta con un sistema normativo bien organizado, una constitución muy bien pensada, y un sistema de ley y de contrapeso, y instituciones, y eso evita el conflicto. O sea, procesa los conflictos y los puede resolver sin llegar al choque definitivo, que es matarnos. Otros pueden decir, no, en realidad, lo que hay que hacer es forjar cohesión social fundamentada en identidad nacional, por costumbres, tradiciones, lenguaje, etcétera, que hay que ir inculcándoselo a estos miembros de la nación, y que sean propios de ellos, que sean, que de alguna manera se desarrollen, se reconozcan y se cuiden de alguna manera para que sea el primer factor disuasivo de conflictos sociales. Antes de que empecemos a chocar, digamos, oye, sí, pero es que, ¿sabéis que somos chilenos? ¿Para qué nos vamos a matar? Solucionemos esta cuestión, conversemos, etcétera. Es como tratar de ser una gran familia. ¿Ya? Y otros van a decir, no, en realidad, lo que hay que hacer es establecer un buen sistema económico, un buen sistema de reglas económicos que permitan el bienestar material de la comunidad, y eso va a desactivar los conflictos sociales. Porque si nosotros dejamos que la economía fluya, y las personas tengan un bienestar social, vamos a llegar a la idea de guadita llena, corazón contento. Vamos a estar todos felices, bien alimentados, contentos económicamente, y no vamos a entrar en conflictos. Van a haber conflictos propios, pero vamos a resolverlos, porque todo se resolvía con la economía. Estoy diciendo súper simplista, pero para seguir la idea, la lógica. Entonces, algunos dicen, unos van a decir, sí, mira, es lo normativo, un buen sistema de reglas, más una buena cohesión social basada en la identidad nacional. Otros van a decir, no. ¿Y qué es lo que ha pervivido el último tiempo en Chile? Es un buen sistema normativo con un buen sistema económico. No importa la cohesión social, no importa la cohesión social basada en la identidad nacional. Un buen sistema normativo y un buen sistema económico va a generar cohesión social y va a evitar que nos matemos. Es decir, unas buenas reglas y un buen sistema de bienestar material va a hacer que vivamos conjuntos y felices, pero quizás sin ningún arraigo más allá que queramos mucho nuestras reglas, nuestra constitución, porque nos permite vivir en paz. Y eso es lo que en Chile ha habido desde el año 80, voy a decir a la fecha, que es decir, de la constitución del 80, un sistema normativo de reglas que nos permiten de alguna manera desactivar los conflictos y un modelo económico que da el bienestar material que evita que surja el conflicto social. ¿Ya? Este sistema deja de lado todo el tema de la identidad nacional, de la cohesión social fundamental en la identidad nacional. O sea, el tema cultural, el tema de tradición, el tema de costumbre, el tema de idioma. Chau. No es vital, no es necesario. ¿Ya? Entonces, podría perfectamente una persona que no sea chileno, que no tenga las costumbres chilenas, ni tradiciones, ni nada, pero se puede integrar porque si cumple el sistema normativo y genera un bienestar material, puede disfrutar de un bienestar material, va a estar en paz y convivir en este grupo humano llamado Chile. ¿Ya? Ahora, el tema es que ese modelo se aplicó desde el 80 a la fecha, pero durante el 80 hasta el 90 fue aplicado por el gobierno militar. Quiere decir que había un gobierno que desactivaba los conflictos sociales porque tenía la fuerza, no obstante que había conflicto social, había oposición, pero tenía el poder de la fuerza para desactivar cualquier conflicto social. Así que si lo analizamos en tiempos sin ese monopolio de la fuerza, en realidad ese modelo duró desde el año 90 hasta el 2006 porque a partir del 2006 empieza la revolución pingüina y después una escalada de conflictos sociales que después llegan al 2011, 2012, conflictos en la región, en Aysén, en Magallanes, en Freirina y que terminan ya reventando el 2019. Es decir, a partir del 2006 empieza un conjunto de dinámicas de conflicto social que supuestamente deben ser desactivadas por este sistema normativo y por este sistema económico. Paralelamente, el sistema político también se trabó y nos quedamos en un empate teniendo a Presidenta Bachelet, Piñera, Bachelet y Piñera. O sea, estábamos en un empate político. Es decir, la política no era capaz de procesar el conflicto social que la política tiene que ser capaz de procesar, de tomar este conflicto social, esta dinámica de conflicto y procesarla y solucionarla con el sistema normativo y con el sistema económico, con esa herramienta. Pero, al estar entrampada, no era capaz de darle solución a esta dinámica de conflicto que se fueron postergando, postergando, postergando y estallando en 2019. Las causas de eso las podemos buscar en no sé, en que la izquierda hizo todo esto, una planificación, etcétera, y puede ser, puede ser, pero no es la explicación única a una dinámica de conflicto que son súper complejas y que hay que analizarla de diferentes disciplinas, de sociología, de la antropología, de la economía, de la presencia política, desde el derecho, para entender cómo se fueron dando estas dinámicas. Entonces, si nos fijamos, en realidad, el modelo normativo, económico, duró 16 años. Si lo comparamos con la cohesión, los tiempos de cohesión social que evitaron conflicto extremo en la historia de Chile, por ejemplo, del año 25, la condición del 25 que se empieza a aplicar desde el año 32 en adelante, ya de manera efectiva, duró la cohesión social fundamentada en ese modelo de la condición del 25 hasta el año 64, hasta el gobierno de Frey. De ahí viene la escalada de conflicto que termina en el 73. Es decir, desde el 32 al 64. O sea, 32 años. Antes de eso, un periodo de estabilidad política sin conflictos sociales, podría decir, del año 91, 1891 hasta el año 24. En realidad, no tanto, porque los conflictos de la actividad del centenario ya se empiezan a visualizar a partir del año 1900, 1905, etc. Por lo tanto, en realidad, fue del año 1891, 1900, esa estabilidad, 9 años. Y antes de eso, desde la constitución de 1833, hasta la revolución de 1891, son, pero con crisis también intermedia en un par de revoluciones, son alrededor de 58 años. 58, redondemoslo en 60 años. Pero, si le sacamos incluso la época de un par de revoluciones, los años 1850, 59, por ejemplo, 51, 59, 40 años de estabilidad con ese modelo de 1833. O sea, tenemos 40 años de estabilidad política, de estabilidad de cohesión social donde no habían conflictos donde no nos matamos, después 9 años en 1891, después 32 años desde el 32 al 64, y este último modelo que es tan dogmático y se cuida de manera sagrada, 16 años. Y no nos podemos olvidar que antes de la república, la colonia, en la época de la colonia, después del desastre curalaba de 1598, o sea, en 1600, hubo un periodo largo de estabilidad política que duró por lo menos 200 años de cohesión social que evitaron conflictos que llegaran a choques finales mortales y crisis política durante más o menos 2600 hasta 1800, 200 años. Sería bueno investigar cuáles son esas dinámicas políticas que sirvieron para evitar el conflicto final de muerte en el país.